Este día estamos incautando las propiedades de los señores David Marciano Rivas y Manuel Arturo Allá en la Orellana. El primero fue secretario de Comunicaciones y el segundo director ejecutivo en Casa Presidencial en el periodo del 2009 al 2014, cuando estuvo en funciones el expresidente Mauricio Funes. Este día estamos incautando nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro productos financieros. Un valor aproximado de estos inmuebles es de un millón trescientos mil dólares. Cabe destacar que estos bienes fueron adquiridos en ese periodo, momentos en que estas personas aprovecharon para incrementar debidamente su patrimonio. La diligencia corresponde a la investigación que señala al expresidente Mauricio Funes de liderar una estructura delincuencial que desvió 351 millones de dólares de fondos públicos entre 2009 y 2014. Hasta la fecha, Rivas se encuentra en prisión, mientras que el exdirector ejecutivo se encuentra prófugo desde 2018. Este es un informe para la prensagrafica.com.